¡Vaya quesita! Al salir de su racal, le dijo a su compañera, ¡ahí va la loba del mar! Una vieja chinolera, al salir de su racal, le dijo a su compañera, ¡ahí va la loba del mar! Le dije, chata, te lo decía, si no fuera por la loba, crinosa amanecía. Se me hace que no hay que no, se me hace que sí, que sí, se me hace que tu marido no te quede tu marido. ¡Bien vivo, a todo color! Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde corretió la loba todita las pandinas. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde corretió la loba todita las pandinas. Te dije, chata, te lo decía, si no fuera por la loba, crinosa amanecía. Se me hace que sí, que sí, se me hace que no hay que no, se me hace que tu marido no te quiere como yo. Conta el ojo, barrio de las cuatro esquinas, donde corretió la loba, crinosa amanecía. Muy sin luz y a todo color, a todo color blanco y negro, como en las televisiones antiguas. Seguimos avanzando, como no. Están pidiendo la yaquecita por ahí. ¿La yaquecita? La yaquecita, y yo el sol, para que la toquen el sol. Ahí viene la yaquecita. ¡Vamos! Tengo una yaquesita que me hice mucho en Sanora Y cuando ella baila cuña, el que la ve se enamora Tengo una yaquesita que me hice mucho en Sanora Y cuando ella baila cuña, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y aquí tenemos a la quinceañera Y todos los yaques gritan pues que te traes hombre y hoy Y yo les contesto a todos que yo me caso con y hoy Y todos los yaques gritan pues que te traes hombre y hoy Y yo les contesto a todos que yo me caso con y hoy Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Jason vive Jason vive Anda, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Seguimos avanzando con más temas en vivo Y acústicos ¿Cómo se llama este concierto? Es un concierto que no es un concierto Más bien es un... Yo le pongo concierto miedo Concierto miedo Concierto miedo de que nos caiga un rayo ¡Arriba la marica! Llévenlo al agua Un aplauso para la mar porque llovió ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hombros más con más música para seguir festejando A la señora como la montare! ¡A ver, no sabe la morra! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver, no! ¡No, no! ¡Ya paramos! ¡Ya! ¡Se calmó! ¡Pero no se paró! ¡Suscríbete al canal! 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice yo no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la miran y le empiezan a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita La mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve, ánimo que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trozo Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no quiero que me pasen cuando la vino a terminar Mi corazón se me para y hace como Tiquita Tiqui, Tiqui, Tiquita Tiqui, Tiqui, Tiquita Tiqui, Tiqui, Tiquita Tiquita, Tiquita, Tiquita ¡Quierda! 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 ¡Sácale el rellendo! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía 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 Regresamos, regresamos